Muy especiales, ustedes lo podrán ver, son invitados particulares Ellos son Lirios, es el nombre de la banda Y tenemos a Ivo, Santiago, Gustavo y Santiago Bueno, primero comentenme que es Lirios y por qué la vestimenta de ustedes Bien, mirá, Lirios es una banda villamariense de Córdoba Que surgió hace más o menos un año y medio Y bueno, lo que intentamos representar nosotros es una función artística Es decir, más allá de la música, que conforma parte de lo que es el arte Nosotros hemos encarado también el arte de la pintura, el arte del teatro Y todo eso, de cada una de esas cositas hemos hecho una pequeña fusión Para poder expresar como lo que es el arte, que es una expresión del alma En realidad, así que bueno, eso es en un resumen Lo que nosotros intentamos presentar en un escenario Sí, y poesía también Mucha poesía también Bueno, pero, y bueno, ¿cómo justamente se representa lo que ustedes van cantando Cuando están arriba del escenario? Y nosotros lo vamos representando a través de, utilizamos mucho el silencio también Que es un fundamento muy importante a la hora de encontrarse, ¿no? Porque siempre nos encontramos en lo que es el sonido Y a veces los silencios no llegan a percibirse, que son parte de uno también el silencio, ¿no? Entonces, en nuestro escenario lo que habla es la música, las letras y además los silencios Y en esos silencios poder apreciar lo que es todo este vestuario, esta pintura Y que cada uno pueda explorar dentro suyo o suya Alguna experimentación que le suene algo dentro de ello, digamos, dentro del alma Eso es lo que nosotros intentamos expresar adentro de un escenario o arriba de un escenario Bueno, ustedes el año pasado estuvieron acá en la Fiesta del Sol en el Senero Speed Este año hemos estado, sí, el martes 25 estuvimos acá en el Senero Speed Y la gente cuando los escucha, cuando los ve, quizás algunos que no los conocen ¿Cómo lo toman a esta arte diferente? Y hay una toma distinta también Yo creo que con humor, con miedo, pero más que nada con humor y una cierta profundidad también Por eso estamos un poco contentos que en primera instancia ya generamos un impacto A veces incomodar o llamar la atención Y después cada uno saca sus propias conclusiones Incluso puede ser divertido, puede ser algo efímero Eso dejamos que la persona la construya, digamos Tratamos de no explicar mucho y que la gente arme el sentido que para él o para ella desea Y le llega a la gente el mensaje Sí, sí, yo creo que sin duda, o sea, ya el hecho de caminar por acá Y que la gente se dé vuelta y como que no sabe qué hacer Si hablarnos, si no Eso es divertido, poder jugar con eso también es lo que queremos Bueno, y el vestuario que ustedes eligieron Bueno, ¿siempre tienen este vestuario o cómo lo van a elegir? De a poco hemos ido cambiando la estética, ¿no? Hace poquito arrancamos con esta idea del vestuario Y tuvimos otro un poco diferente Y para poder presentarnos en este año decidimos este que es nuevo Y lo elegimos nosotros y lo hacemos nosotros también Somos una banda autogestiva Así que eso es como te digo Expresamos como si fuésemos nosotros un lienzo Eso Ver que esté en blanco Y ir de a poco expresando lo que haya en el alma Bien, lo que es pintura, digamos, hacemos nosotros Todavía no llegamos a la parte de la conformación de la ropa Todavía no cosemos nosotros Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva prepararse justamente este maquillaje? Y bueno, y luego sacarlo, imagínate Y... Una hora Dos Una hora con las mejores condiciones Espejo, iluminación y espacio Claro, una horita Una hora Y luego para sacar el maquillaje Un poco más Sí, sí Bueno, y no se duermen así Un par de días Ya nos quedamos así Es más difícil sacárselo que dejártelo puesto hasta que se salga solo Pero la verdad que es algo diferente Algo que también a la gente le gusta Ver algo diferente y no siempre es lo mismo Sí, sin duda Como te digo, o sea, la idea es también incomodarnos a nosotros mismos Porque desde la comodidad, digamos Nunca podemos dar ese impacto que queremos Entonces está bueno mover las bases nuestras, digamos Para generar eso Bueno, bueno, muchas gracias Gracias por venir, por participar Por estar en esta Fiesta Nacional del Sol Muchas gracias Y por mostrar también el arte que se puede hacer de diferentes formas Muchísimas gracias Nosotros queremos agradecerles a ustedes por el espacio A la Fiesta Nacional del Sol También por habernos invitado a participar Y bueno, estamos muy agradecidos A toda la gente que se acerca también Que nos ha colaborado con su presencia Y bueno, con la devolución El amor es lo que buscamos también Entonces está muy bueno Bueno, bueno, muchas gracias Pasó por acá, por el stand de Canal 35 Lirio, una banda diferente Lo vamos a llamar así Muchas gracias Muchas gracias Vamos a un corte y enseguida volvemos